...y entregados una vivienda solidaria. Candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa continúan reuniéndose con diversos sectores de la ciudadanía capitalina para presentar su propuesta de planes de trabajo a realizarse del 2023 al 2027. Este miércoles 5 de octubre se reunieron con jóvenes líderes y movimientos juveniles del Distrito 6 de la capital. Esto es la continuidad de todos aquellos sueños, de todos aquellos planes y de toda aquella reivindicación de derechos que tiene la ciudadanía de Managua. Importante mencionarlo porque son 13 años de gestión en donde nosotros hemos visto una Managua transformada, una Managua que es inclusiva y una Managua que es dedicada a la persona, a la familia. Indudablemente nuestro buen gobierno atiende con gran prioridad a todos los sectores, principalmente los sectores jóvenes, que son el futuro de la patria, el futuro de la revolución. Y hoy pues se ha convocado a estos muchachos y muchachas para que escuchen de viva voz y puedan tener también la oportunidad de preguntar, de intercambiar, de sugerir, de expresar sus ideas para seguir fortaleciendo los planes que la municipalidad se traza para los próximos cinco años. Con el fin de promover y apoyar a la educación del país, este plan promete otorgar 32.500 becas en universidades, centros técnicos y escuelas de oficio, reiterando así el compromiso con la educación y el desarrollo de los jóvenes nicaragüenses. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Keiner Pérez.